Bien, hola que tal, pues parece que se confirma No es una lesión como tal, son molestias, pero Benzema no estará mañana jugando para Real Madrid Bueno, sabemos que hace una semana ya sabemos que parecía que Benzema tenía algunas pequeñas molestias Luego en el Clásico Oji contra el Osasuna, pues jugó sus dos peores partidos de la temporada Y posiblemente tenía molestias en estos dos partidos Parece ser que quieren que descanse porque este ritmo se va a lesionar en cualquier momento Ya han pensado en rotarle, no irá mañana a Elche Obviamente no va a jugar, así que o jugará Jovic o hará algún invento extraño a Ancelotti Ya tocaba rotarle porque, repito, ya hablamos en este canal de que parecía que o decían que tenía molestias Y es verdad que, bueno, pues en estos dos partidos Benzema no ha estado nada bien Como así que ha estado, no ha estado nada bien como al principio de temporada Así que estuvo mucho mejor Y bueno, es lo que hay Esperemos a ver Jovic a ver qué tal Porque lo malo de que Ancelotti nunca juega con Jovic Y estará un poco frío Jovic en forma Porque apenas juega, lo malo que no tiene es rotar a Benzema Y veremos a ver qué tal Espérate a que juegue Jovic Mariano no creo que juegue O repito, a lo mejor ha sido algún invento extraño de algún falso delantero No lo sé, pero bueno, es lo que hay Cuidado con el Elche Es verdad que es un equipo que está por abajo Pero este Madrid no es nada fiable Así que hay que tener mucho cuidado Y hay que rotar más Porque algunos jugadores ya empiezan a estar un poco ya tocaditos Y estamos a finales de octubre Así que hay que tener cuidado Es una plantilla con algunos jugadores algo mayores Ancelotti le gustan esos tipos de jugadores Y encima lo rota poco Y luego están estos problemas, ¿no? De que, bueno, de que pueden caer lesionados Así que, bueno, a ver qué tal mañana Y bueno, es un poco preocupante, la verdad